Yo no estoy diciendo que garantice que el Perú le va a ganar. No, no, yo sé. Es más, me parece buenísima tu idea. El ejercicio me parece que hay que hacerlo. Evaluarlo en la medida que, claro, la continuidad sea Quito-Cusco o Quito-Arequipa o Arequipa-Quito. O que sea el primer partido. O que sea La Paz. O que sea el primer partido. Sí, claro. O sea, si el primer partido te toca, o sea, tío, y puedes a los del medio local llevarte los dos semanas antes y a los que vayan viniendo tener los seis, siete días antes, de repente. Habrá que sopesar el tema estrés al jugador. Al jugador no le guste la altura ni un día. Y si los llevas diez días, hay una conversación pendiente, ¿no? Para ver si funciona el planteamiento desde acá, ¿no? Pero yo lo que digo, Perú viene de ganar en Quito los dos últimos partidos. Sí, pero viajó dos días. O sea, viajó al... ¡Ay, ay, ay, ay! Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Holóculo! Una... Creo que todavía sería muy astral estar proyectando a quién Reynoso llama o deja de llamar. O sea, eso dependerá de la actualidad. Reynoso ha dicho, convocaré en la medida de los que actualmente estén bien. Y en ese sentido, creo yo que hoy día sería muy... muy nebuloso especular con quién, a quién llamará Reynoso en este momento, ¿no? Es muy nebuloso todavía. Paolo Guerrero de repente, pero ha jugado un partido. De repente para septiembre ya jugó seis. O cinco. No sé. O sea, dependerá de... Creo yo, para mí. Cuando lo crean oportuno, yo a David no le pregunté porque estábamos en otra cosa, pero, por ejemplo, David ha conversado con Autori. Sí. Presente en Arequipa, ex técnico de Perú. ¿Por qué me interesa lo de Autori? Porque casi 20 años después, lo podemos dejar para después, si quieren, y seguimos con el tema de Reynoso, pero yo creo que la experiencia de Autori fue muy aleccionadora y a veces por no mencionar a ese anticristo llamado Autori, no, no... Sí, cuando se fue Autori, quedaron las viudas de Autori. Y después hablar de Autori siempre ha sido impopular, ha sido como que todo estuvo mal. A mí me parece que revisar esa parte nos puede conducir a saber que en ese momento se hicieron cosas bien y otras que se pueden evitar el día de hoy. No digo con Reynoso o con cualquiera. Y son cosas que son prácticas habituales en la cobertura informativa de una selección en nuestro país. Humildemente creo que hablar de hace 14 años es lo que viene que es en poco tiempo. Está bien, pero te piques, pues. No, pero es la realidad. O sea, Michael, entonces de 14 años estabas en short y en colegio en cuarto grado. Está bien. Yo te digo porque esa época te alecciona sobre el futuro. Quien no repite, quien no revisa su historia está condenada a perderla. Está condenada a perderla. A repetirla, perdón. Y me parece valioso que en vez de de alucinar lo que hay en la cabeza de Garzón Reynoso, ver un poco de la mano. En los programas hemos hecho eso, especular y más. Sí, pero sobre la base de competiciones ya vigentes, no sobre la base de jugadores amparados. Sobre la base del estilo Reynoso, sobre la base de los jugadores que nos han sido convocados, sobre la base de rendimientos actuales, sobre la base del partido de hoy. Yo creo que el torneo local, al verlo todos los fines de semana, te da nombres que pueden ser interesantes. Pero por último, olvidémonos de Reynoso, ¿no? O sea, pensemos en nombres de jugadores que no podrían ser convocados. A mí hay un tema que me parece más interesante y lo tiro porque creo que es un tema que Juan lo va a evaluar. En la eliminatoria pasada se abrió con el partido en particular de Chile, en Calama, con Argentina, una posibilidad que hasta antes de este proceso no era muy dable, que era que uno pudiera jugar en casi cualquier ciudad. Antes era, no, no, Perú de Lima no puede salir, había como una... Chile, Argentina aceptó ir a Calama, Chile fue a Calama y si el estadio está en condiciones, el estadio está en condiciones. Yo no sé si es una locura pensando que en las últimas eliminatorias hemos perdido con Argentina todos los partidos y con Brasil todos los partidos en Lima. ¿Por qué no lo llevamos a Cusco o Arequipa? O sea, ¿qué perdemos jugando con Brasil o con Argentina en Cusco o en Arequipa si en Lima con Argentina sí hemos empatado? El argumento de Cusco siempre fue pero como la mediría viene de afuera les va a faltar igual que... Pero Arequipa sí me parece que es un punto medio que podría tener más... Pero yo digo... ¿Por la altura? Pero yo digo... O sea, al Inter de Porto Alegre si el partido se hubiera jugado en Lima el Inter iba a jugar igual como jugó hoy día en Arequipa No, no creo. Jugaba distinto, ¿no es cierto? Es cierto, Melgar es un equipo adaptado a la altura, la selección no va a estar adaptada a la altura. Es que es un punto, claro. Claro, pero... Y no tiene la máxima de la altura, ¿no? Pero de todas maneras yo lo que digo es y es un ejercicio nomás, o sea... ¿Cuáles son las probabilidades de ganar la Brasil en Lima? Son bajas. Realmente son bajas. El año pasado hicimos un partidazo y no nos alcanzó es cierto, Bascuñán y todo lo que quieran. Pero digamos, en términos futbolísticos jugar en Lima no te da ninguna ventaja competitiva ante equipos tan superiores. Brasil y Argentina son superiores. En Arequipa yo tengo la sensación de que se equiparon un poco más. A Chile le salió mal, a Argentina le ganó, pero... Le podría haber ganado un Santiago igual. Sí, no, yo entiendo tu propuesta, pero yo no creo que eso ocurra. Básicamente por eso, porque se trata de la selección y la selección no tiene tiempo. O sea, los jugadores que vienen a la selección, que la mayoría son del extranjero, no tienen esa... La pregunta incluye a los jugadores, ¿no? Adaptabilidad, ¿no? Esta pregunta incluye a los jugadores. Claro, obvio. No se me ocurra a mí a un comando técnico tomando la decisión sin consultarlo con los jugadores principales. Vamos a la altura. O sea, yo no estoy... No es que diga hay que hacer esto, pero yo sí lo pondría sobre la mesa. O sea, yo sí lo evaluaría. Con Brasil y con Argentina. Pero ahí, pero... Con la posibilidad de que tu once titular cambie... Ojo, también depende mucho de cuándo te toque jugar el partido, ¿no? Porque si tú juegas con Brasil y Argentina, digamos, vas a jugar de local con Brasil y el partido previo es en... en Montevideo, porque juegas uno visitante, uno de local y nos dicen... Ahora, ¿qué pasa si el partido previo a jugar con Brasil es en Quito? Jugamos en Quito y de ahí con Brasil en Lima. Entonces, tenemos diez días en altura. O sea, estoy... Sí, claro, pero... Pero... Está bien, pero... Pero... A ver, yo... Presumo o asumo de que tú ves la altura como algo que le puede favorecer a los jugadores peruanos y en todo caso ir, digamos, desfavorecer al rival. Yo creo que equipara. Yo creo que el Brasil que juega en la altura te puede ganar, de hecho, le ha ganado el jugador, pero... Pedro es un equipo que fue a Quito y jugó bien y ganó. Las dos últimas veces ganó en Quito. ¿Y cómo le fue a Brasil en La Paz? No, Brasil... Pero a Bolivia le ganaba. Se rayó, mi teléfono. ¿Escuchaste lo que te dijo? Sí, sí, sí. El partido de Brasil. Se rayó, se rayó. Te contestó, sí. Sí, sí, se rayó. Sí, sí, se rayó. Sí, sí, sí. Está vivo mi teléfono. ¿Cómo? ¿Cómo? No, o sea, le digo, ¿cómo le fue a Brasil en La Paz? Sí, sí, sí. ¿Cambiarías 3 o 4 con eso? ¿Pondrías a 3 o 4? No te conocía. No te digo. Sí, gracias. José, ¿cómo quedó Argentina en Paraguay? No, ¿cómo le vas a decir eso? No te pasa nada. No, pero o sea... Para inventar el partido en Arequipa, por ejemplo, yo creo que Cusco es imposible. Imposible. No me imagino a ningún jugador de los habituales titulares haciendo eso. La cancha del Cusco es la mejor cancha del Perú. No, ya sé, pero los 3 mil y pico metros le afectaría, creo que en Cusco le afectaría casi igual a los peruanos. No sé, ¿ah? Una vez Flamengo fue a jugar a Cusco, 3-0 gano. Sí, pero una vez fue Boca y también perdió 3-0. También, pero o sea, digo, Flamengo. Estamos hablando de equipos... No, a ver, si no eres un buen equipo, te ganan acá y te ganan acá. Argentina le ganó a Chile, en la Encalama. Flamengo fue al hotel de Cusco que tiene, hay un hotel que es el Monasterio, tiene oxígeno en cada cuarto, se oxigenaron bien, son buenos, 3-0 ganaron en Cusco. Ojo, yo no estoy diciendo que garantice que el Perú le va a ganar. No, no, ya sé. Es más, me parece buenísima tu idea. El ejercicio me parece que hay que hacerlo. Evaluarlo en la medida que, claro, la continuidad sea Quito-Cusco o Quito-Arequipa o Arequipa-Quito. O que sea el primer partido. O que sea La Paz. O que sea el primer partido. Sí, claro. O sea, si el primer partido te toca, o sea, y puedes a los del medio local llevarte los dos semanas antes y a los que vayan viniendo tener los 6-7 días antes, de repente. Habrá que sopesar el tema estrés para el jugador. Al jugador no le guste a la altura ni un día. Y si los llevas 10 días, hay una conversación pendiente. Pero no le gusta si funciona el planteamiento desde acá, ¿no? Pero yo lo que digo, Perú viene de ganar en Quito los dos últimos partidos. Sí, pero viajó dos días. O sea, viajó al partido, ganó y se revolvió. O sea, si planeas un plan, o sea, de 10 días de permanencia en la altura con dos competiciones, es un poco más complicado, ¿no? Pero, a ver, yo me... Tratándose de la altura, yo quiero ir a resultados concretos. De hecho, hice ese partido, mi memoria me falla siempre, pero ese partido no, porque en el último partido, Chile le gana a Bolivia en La Paz. Chile le gana a Bolivia en La Paz. ¡Ojo! Ojo, mira, o sea, a Chile no le sirve ir a Calama para ganar a la Argentina, pero le sirve para ganar en La Paz, porque como Chile tenía la fecha doble, ahí se fue un punto, Chile tenía la fecha doble, que era Argentina de local y Bolivia de visita. Lo lleva Argentina a Calama y pierde 2-1, un partido que Chile lo pudo empatar o ganar tranquilamente, pero bueno, Argentina fue muy efectivo, al inicio lo gana 2-1, ¿no es cierto? Pero después va a La Paz y termina corriendo más que Bolivia. O sea, la estancia en la altura le permite a Chile ganar 3-2 en un partido que lo gana hasta el final. Ahora, pero tú pondrías a los 11 titulares en Arequipa, a los habituales titulares. ¿Por qué no? Si en Quito han ganado los titulares. Sí, yo sé, pero ahora, tener la oportunidad de tener algunos jugadores que se están aclimatando, de planificarlo. Ahora, tú me dices, ahora, viendo a cuestiones más concretas, o sea, te pongo un ejemplo. Ramos, o sea, Ramos con el nivel que está teniendo el lateral derecho, bueno, pues juega el titular en Arequipa. Si está adaptado a la altura permanente. A eso voy, que me parece que esa posibilidad implicaría dos o tres cambios, posiblemente. O sea, me parece que es algo que tenemos que empezar a evaluar. Ganar a Brasil en Lima, nunca le hemos ganado a Brasil en Lima. Ahora, yo no entiendo mucho ese tema, pero estoy viendo la altura de Calama y Calama tiene 2.200, y La Paz tiene mucho más. Sí, como Arequipa. Sí, pero es fastidioso, Palama. O sea, en Calama lo malo, aparte de la altura de Calama, hay un tema que es fundamental, que es el polvillo que hay en el aire. Ese polvillo te molesta. Molesta más en el día que en la noche. Pero lo hay, o sea, existe, o sea, es bien incómodo. Por ejemplo, en Arequipa podría jugar de titular ibérico y no le deja flores. Podría ser. Es que ese es otro tema. Podría ser. O sea, a ver, Ramos contra Neymar, marcándolo por el costado, supongo, o Advíncula contra Neymar. O sea, no quiero ponerme en contra, me parece muy interesante el planteamiento que tú haces. Ramos. ¿Qué haces? Ramos. A ver, viene Neymar, va a jugar abierto. O si quieres, cambio de selección. Di María va a jugar ahí con Argentina. ¿Quién quieres darle, o sea, a quién quieres asignarle a Di María? ¿A Ramos, con todo el talento, pero inexperto, o Advíncula? Pero es que esa era mi re-pregunta. Tú me hablas de un Ramos que ha entrenado ya con la selección que tiene algún partido o de frente. No, no, que estás comparando un jugador sin un partido contra uno que tiene 100. Además, para defender al vínculo, yo también te diría, Advíncula hace un gol en Quito en el minuto 90. O sea, Lucho tiene el aire para jugar en la altura sin ningún problema el gol en Quito. El segundo lo hace Advíncula en el minuto 90, en un contragolpe, y sale, después se tiró a festejar tres minutos. Pero, digamos, no es que los jugadores de la selección no puedan jugar en la altura. O sea, eso de, sí, yo compro un poco lo que tú dices, no les va a gustar tampoco de repente ir 10 días a la altura. Pero dos días antes, ¿quién va a estar más cómodo? El jugador peruano que sabe que en Lima las posibilidades en el estadio nacional de jugar contra Brasil y sacarle un resultado por ahí baja, a Brasil lo va a incomodar. Pero Brasil, como mínimo lo va a incomodar. Pero repito, ¿Brasil lo ganó en La Paz? Pero en La Paz ganó a cualquiera al final. A eso voy. Pero en Quito no ganó. ¿Ah? En Quito no ganó. Pero yo creo que esta decisión, a mí no me dejará, tengo serias dudas con respecto a qué pensarán los titulares. Tengo serias dudas, y me parece que habría que haber existido un trabajo de convencimiento, ¿no? De convencimiento para que... Porque si los jugadores no están de acuerdo es complicado. No sé, yo no le veo conveniente. El jugador tiene que estar de acuerdo, yo entiendo el punto de Diego, pero no... de que ese es el mejor camino en ese contexto. Yo no miraría tanto los antecedentes porque es relativizar. No hay un... Hay tantos ejemplos a favor y en contra de lo que pasó en la altura y de lo que no pasó. Yo creo que... Yo lo único que digo es que en Lima... El argumento más sólido me parece ese. En Lima con Brasil... Durante años no le sacamos puntos a ver si la gente tiene Lima. Probemos. Claro. Probemos. Pero, ¿sabes? Y yo lo veo desde otro lugar y es el riesgo de que... Lo voy a poner así. El riesgo de que eso salga más, no sé en qué porcentaje, pero digamos que 50-50. Si sale mal, las consecuencias... No, no, no. Las consecuencias de todo lo que se hizo por gusto terminamos perdiendo. Imaginemos que se repite el fixture. Si se repite el fixture es Paraguay en Asunción, Brasil de locales. Y el siguiente partido es Chile en Santiago, Argentina de locales. O sea, es un inicio bien duro porque juegas... Horrible. En teoría juegas contra los de dos equipos más fuertes. Y después Colombia-Lima viene. Y después viene Colombia-Lima. O sea, los tres primeros partidos en Lima son partidos durísimos. De hecho, la eliminatoria pasada nos perdimos los tres. Y teníamos cuatro puntos porque sumamos en Asunción y sumamos en Quito. Sumamos en Quito. Yo insisto, esta selección ha sido capaz de ganar dos veces en Quito. Es cierto, en La Paz no. En La Paz hemos perdido los dos partidos. ¿Por qué no probar eso? No sé. Yo le doy vueltas y digo, aquí en Lima yo creo que a Brasil no le vamos a ganar. Por lo menos que le moleste. Que le fastidie un poco. No es mala idea. Igual creo que también pensando así puesto por puesto no cambiaría mucho porque los jugadores habituados a la altura que competirían por un puesto están lejos y los jugadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!